Miren mis gentes, ahora se va a tratar de una rica y deliciosa carnita asada, miren. Y aquí que tenemos unas salchichas para asar. Estas de un color y estas son de otro. Y luego por allá está mi señor esposo, ya está temando los chilitos. Y aquí tenemos unas como salsa, como salsa casera, salsa licuada y guacamole. Y aquí tenemos quesito para hacer unas quesadillas con carnitas asadas, miren. ¿Qué mi amor? ¿Está ganando el comal? A ver, córregala. Ya está bien caliente. Sí, porque aquí mira, ya está una invitada aquí, miren. ¿Es la primera invitada? Sí, es la primera invitada. Aquí está mi reina hermosa, la Melanie. La reina de la colonia Bicentenario de Culiacán. Así es. Estos cortos son americanos, mujer, ¿o qué? Pues yo creo. Con la mano. Con la mano, porque no la puedo agarrar con esta. Esta apenas cuando ya esté... Asadita. Y ya fueron por las cebollitas, necesitamos ponerle unas cambray. Sí, ya fueron por las cebollitas, cambray y por los rábanos. Mira ya cómo están poniendo esto. Esta ya tiene sal, y sal de ajo y pimienta. ¿Verdad? Muy bien. Mira qué rápido. Es marinado. Mira. Qué rapidito, ma. Sí. Y luego pues hace aire pues también. Muy bien. Ahorita vamos a seguir con la tanda aquí, esta primera tanda. Y después vamos a ir con la segunda. Muy bien. Que no te ganes el comal, mi amor. Pues que no es comal, es parrilla esto, mujer. Es parrilla. Mira. Ahí va, ahí va. ¿Cómo huelen estos chilitos? ¿Cómo se llaman al ajay, oye? El ajay. Y la cebollita y el tomate, pues ahí va la salsa. La salsa bandera. La salsa bandera está temada. Ahí va. Pues la verdad que es una carnita asada familiar. Pues sí. Sí, porque estamos muy felices y contentos porque está mi hija, la que vive en Culiacán, y pues está mi yerno y mis nietos. Pues también la que vive allá en Leyva Solano, también aquí está. Pues la verdad pues, yo creo que mi hija de Culiacán se va a ir el día de hoy. Y pues la estamos haciendo esta rica y deliciosa carnita asada. Claro que sí. Para que nos visite más de seguido, mujer. Para que venga más de seguido. Pues sí viene, pero para que venga más. Más de seguido. ¿Y las otras dos? ¿Y las otras dos? Pues las otras dos están en Bicam, Sonora. Mi Jesús Magney y mi Jesús Olivia, pues está allá en Omaha, Nebraska. Un gran saludazo para ellas que están retiraditas de aquí. Más cebollitos. A ver. Vamos a ir a lavar. Muy bien. Muy bien. La verdad que sí, huele muy bonito. Sabrosa. Ya están los chilitos. Ya están todos. Échamelo así. Sí. Échamelo aquí. Ahorita lo voy a echar dentro de una bolsita para que se les ponga más blandito lo que es el cuero. ¿El tomate le falta? Sí. Le falta el tomate y a la cebollita un poquito más. Tú me dices que tanto el tomate. Sí. Pero porque así se están haciendo muy bonito. Por ese lado ya. Y las salchichas pues que queden bien doraditas. Sí. Y hay que poner más. Hay que poner otra tanda ahorita las salchichas. Que no te me vale. Y luego la carnita esta ya está. Vamos a mirar. Ya está. Voy a traer una vasita para... Porque ahí no se va a quemar. Sí. Ahí va. Y que se hizo la carnita asada. Claro que se hizo. Muy sabrosa esta carnita. Bien asadita. Y luego las cebollitas. Que van a quedar bien sabrosas. Las cebollitas asadas. Pues qué más. Un descansito. Porque en el campo nada más trabajo es. Hay que descansar. Y el rato que descansa. Hay que dedicarnos a hacer una carnita asada. Una comidita. Lo que se pueda hacer. Hay que luchar por la vida. Y atrás día mi gente. Y están invitados. Estas ya están. Porque la carne es muy blandita. No ocupa mucho que se tueste de más. Como estas ya están. Mira un giro. Aquí está. Vale. Esta si mantiene muy bien lo caliente. Andale. Víos con su tapadera. Sí. La tapadera. Y las cebollitas ya casi están. Están estas carnitas. Voy a tomar para acá las cebollas. Qué bonito huele. Parece que estamos en una taquería. Es que está haciendo airecito. Y el airecito mira. Revive la grafita. Y luego el olorcito que trae. Miren el olor. Aquí se va a mantener calentito. Ya casi están los tomates. También. Sí. Y luego las cebollitas estas. Pues ni se diga mira. Están temadas. Ahorita la vamos. Ahorita le vamos a poner una volteadita a todas. Y así. A como se vayan asando. ¿Ya está esa? Pues yo digo que sí. Sí, ya está. ¿Y de dónde es esta carne mi amor? Con el amigo Don Cebe. Don Cebe. Don Cebe. Ahí tiene su carnicería. Ahí tiene de todo. Ahí por la Bajada de la Florida. Ajá. Ahí en Guasave. Así es. Ahí pueden visitarlo y comprarle de lo que haya. Porque ahí está muy atendido. Ahí por el Boulevard Colosio en la Bajada de la Florida. Ahí los atienden como se merecen. ¿Qué es esa? Esta. Sí. Esta es como que se limpian. Se abren pues. Se abren. Sí. Mira. Abrirla. Ajá. Necesita hacerle unas rajaditas. Sí. Para que se hagan así. Pero así a lenta, lenta se van cociendo. Sí. Se van asando muy bien. Muy despacito así vean. Ajá. Miren. Muy bien. Sí, bueno. Ahí le seguimos. Para que le dé sabor. Chilito chistepines. Ay mira. Chistepines muy trajiteada. Miren. Chilito chistepines. Con los chilitos. Está tomado. Sí. Tomado. Muy buen sabor. Mira. Lo voy a picar poquito porque... Un dorito cae en medio. yo no me pude aguantar y ya le estoy echándole jalones mira, 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 por lo que veo más poquita mira, vamos a tapar ahorita para que vaya uy mami, no ahorita le vamos a echar la cebollita y un cilantro verde Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Sabes que esta? Las sobollitas las voy sacando ya. Ya sácalas y échala a un lado. Ahí está. Ponle la tapadera. Se va revirtiendo bien bonito el queso, mira. Se va revirtiendo. Son como unos vampiros. Unos vampiros. Carnitas. Así se puestan por dientes y por fuera. Y las oraditas son mejor. Que estén bien tostaditas. Las oraditas son como vampiros. Carnitas asadas las voy a echar aquí arriba. Y salsita. Sí. Que luego les voy a mostrar. Haciendo unas pizzas. Aquí en el horno. Aquí mismo en el horno. Sí. Muy bien. Ahorita que salgan más. Las carnitas las vamos a seguir. Voy a dar estos saludos. Miren que me han pedido. Aquí le dije. Bueno. Saludos para Servando Moreno y familia de Las Vegas, Nevada. Para Jorge Hernández del Río, Texas. Para la familia Padrón Hernández de Ciudad Anáhuac, Nuevo León. Y para Frank y familia desde Chicago. Y para la familia Bux, presente. Jorge Choco desde Nevada. Para Pilar y David desde Australia. Y para Florina Rangel y familia de Sacramento. Para la familia Hernández Ureña desde Solano, California. Para Dennis y Alfonso de Carolina del Norte. Para Lupita y José de Mexicali. Para Doña Gaby de Veracruz. También para la familia Félix Burgueño de Hermosillo, Sonora. Y para Víctor M. Pérez Izquierdo. Y para Elizabeth Vargas García. Para Rubén Andurga de Nío Guasave y familia. Vamos a darle la vuelta. Miren. Para Oscar y Rosa desde Argentina, Pilar, Buenos Aires. También para Germán Salmerón Santiago del Estado de México, Tultitlán. También para la familia Holguín hasta Zurutato, Sinaloa. Para Jamay, Jalisco. Para Lupita y Ernesto de Jamay, Jalisco. Para Jesús Ramírez que radican en Indio, California. Y para Jonathan y Janet de Mexicali. Ahí están los saludos. Síganme pidiendo y con gustos yo se los daré. Son todos. Vamos. ¿Qué, mujer? ¿Cómo andas? ¿Al millón? Y va raro con estas salsitas que te aventaste, mujer. Mira. Se me molcajeteada. ¿Ve? Así es como me gusta a mí la salsa, mira. El molcajete no la voy a poner mucho, porque le quiero poner de esta otra. De esta, mira. De las tres salsitas. Esta tiene oreganito. Pues tiene de todo, yo creo, mujer. Sí, todas las salsas son igual. Guacamole. Ajá. Hay que ponerle guacamole también, mira. Chulada, ¿eh? Tiene cilantro verde. Chulada. Ay, quedó. Y un rabanito. ¿Quieres un rabanito, mujer? Sí. Qué bonito para acá, para este lado. Su cebollita. Su salchicha. Mira, coge la salchicha esta, mira. Sí. Pero está bien caliente, mujer. Necesitamos que se relle poquito. Bueno. Mientras, hay que entrarle a los taquitos. ¿Ve cómo quedaron? Pues yo me imagino que quedaron bien buenos y sabrosos. Mira, cómo no, mujer. Mira. Mmm. Mmm. Buenísimo. Buenísimo. Mmm. Mmm. La cebollita. También está bien caliente. Pero vamos a... Para que enfríe un poquito. Está muy caliente. Mmm. Está brotando. ¿Qué es el tomate, mujer? Nos quedó bien sabroso y delicioso. Bien rico. Un rábanos. Hombre. Aquí no puedo ni hablar ni qué con esto. Muy bueno. Mmm. Pues el vampiro. No se diga. Yo quiero... Salsita de esta. Miren. Aquí. Me lo voy a pegar la mordida. Ay. Mira. Mmm. Y que hagan una carnita asada. El camu. También me haría visitar. Mmm. Mmm. Ah, bueno. Mmm. Que vengan. Aprovecho quien tenga sus sagrados alimentos a la mesa. Mmm. 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 Aquí de en nuestro hogar, miren. Esa casita. Dame, mamá. Pero yo hago un poco. ¿No puedes hablar? Salsicha. Esta está bien sabrosa. Toda está bien rica la salsa, el guacamole. Pero esta, como que le da un sal... Ah, es porque está asada esta. ¿Está temada o asada qué es? Está temada. Asada, como sea. Mmm. Pero tiene más del sabor. Mmm. ¿Qué es una todita? Sí. Gracias. Pues así fue una carnita asada. Hoy tocó aquí en nuestro hogar, mujer. Ya nos fuimos a las parcelas a comer allá. Pues es que ya trabajamos toda la mañana. Y decidimos, pues terminamos lo que andábamos haciendo allá. Sí. Y pues, la verdad, pues, aquí en casa también se come rico. Se come sabroso. Y como te digo, pues, que aquí están nuestras tijas. Es por eso. Ajá. Así es. Muy bien, mi gente. Pues así les vamos a dejar este video. Saludito con una carnita asada. Y aquí en el hogar doña Ramona Rosario. Les vamos a mandar saludos y bendiciones para todos. Y síganse suscribiendo en el canal. Mi gente, pues, los queremos mucho y les vamos a mandar bendiciones. Abrazos para toda la gente linda y hermosa del mundo. Con esta rica y sabrosa carnita asada. Así es, miren. Con sus respectivas salchichas también. Salchichas. ¿Cuáles están estas por asar? Salsita bandera, salsita tatemada, guacamole. Y molca jetiada. Molca jetiada, tatemada. Esta es tipo casera. Salsa casera. Que yo hice también. Muy sabroso. Así es. Muy bien. Y luego esta puede llevar su quesito. Sabroso. Estas están como las papitas. Digo, ¿por qué? Que no se puede comer solo una. Quedó muy sabroso todo. Saludos y bendiciones para todos. Quien va a ver este bonito video. Saludos y bendiciones. Para todos. Hasta sus hogares. Y ahí estamos. Al millón. Y pasadito. Saludos.